He decidido escribir esta carta abierta al presidente de la república porque la situación está siendo cada vez más crítica. Más de 50 muertes al día, hombres y mujeres en nuestro país que parten y ello en un contexto en donde el propio ministro de salud ha reconocido la estrategia equivocada que se tuvo para enfrentar esta situación. Presidente, nunca es tarde. Nosotros como senadores le hemos hecho propuestas, le hemos enviado cartas, oficios, le hemos solicitado no solo un cambio de estrategia sino que se transparenten los datos, que nos ocupemos de la situación sanitaria y que para enfrentar la pandemia es necesario tomar ciertas medidas de cuarentena pero que para que ellas se tomen tienen que tener las familias las herramientas para enfrentarlas y así evitar el rompimiento de ellas. Presidente, un gran acuerdo requiere que las partes escuchen y que haya un cambio de actitud. Con esta carta hago nuevamente un llamado a usted como primera autoridad a que revise nuestras propuestas y a que nos sentemos a conversar teniendo claro que hay medidas sanitarias, medidas sociales, medidas económicas, que para que efectivamente le ganemos la batalla a este virus todos y todas tenemos que estar en disposición de concurrir y usted de escuchar.